Cada vez que te veo, tengo la misma impresión Y pienso que no casa tu exterior con tu interior Tú por fuera eres tan bonita, tan risueña y tan dulce Pero por dentro eres mala calculadora inmune Y todo se me trastoca, si alguna boca habla un poco mal de ti, mi amor Yo soy tu guardajurador, tu leal defensor Sin miedo nena Te voy a dar lo que me pidas, yo te voy a dar mi corazón Te voy a dar lo que me pidas, pero no me pidas que se ve mi opinión Te voy a dar lo que me pidas, yo te voy a dar mi corazón Te voy a dar lo que me pidas, pero no me pidas que se ve mi opinión Cada vez que te nombro, siento una sensación Entre agridulce y mostaza y algo que pica un montón Por fuera eres tan sencilla, tan risueña y tan dulce Pero por dentro eres mala calculadora inmune Y todo se me trastoca, si alguna boca habla un poco mal de ti, mi amor Yo soy tu guardajurador, tu leal defensor Sin miedo nena Pero no me pidas que se ve mi opinión Te voy a dar lo que me pidas, yo te voy a dar mi corazón Te voy a dar lo que me pidas, pero no me pidas que se ve mi opinión Te voy a dar lo que me pidas, yo te voy a dar mi corazón Te voy a dar lo que me pidas, yo te voy a dar lo que me pidas, pero no me pidas que se ve mi opinión Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar Gracias.